Buenas tardes ¿Qué tal? No tengo ni idea, chitón, de si se ve mejor el juego en PC Voy en consola, voy a jugar mis primeros segundos O sea que... Prodeus ¿Qué es esto de ProNet? A ver Ya estamos con la información sensible Un momentito Vamos a ver, para evitar problemas Sesión iniciada Ah, pues ya está, si no había nada más Era aceptar y ya está Campaña, opciones, logros Vamos a ver Gráficos Resolución ¿Qué dices? ¿Qué dices, hombre? Aquí va Me chequeé 360 ¿Y qué? ¿Me estás contando, tío? ¿Sabes? 360p ¿Estamos locos o qué? Scanline Cerro de Me he ganado a Pisset Cantidad de superposición 0,2 Usar SSAU Pero es que todo esto SSR No lo voy a poner Es que está en Early Access Y por lo que veo Está portado Está portado el sistema Bueno Me molesta un poco Las aberraciones Pero ya debemos saber Demasiado 360p Por eso digo Esto lo voy a poner en 240p Me está apareciendo mucho Me está apareciendo mucho Traducido Está muy bien traducido Está bastante bien localizado ¿No? Empezamos bien Ya iba para el lado que no era Más Corren más Ya se mueve esto De lujo, eh Para ir a 240p Hola, Yayo ¡Suscríbete al canal! Joder, qué pasada, tío No, no se engancha Tengo que saltar para que veas Ahora Uy, si me ha habido orgánica detectada Reconstrucción completada Reconstrucción completada ¿Dónde subo yo para pegar a esta gente? ¿Dónde subo yo para pegar a esta gente? Quiero un mes. Es que es de un total. Yo aquí pegándome cada caja de Minecraft este. Digo, por aquí no puede ser. Pues sí tiene, sí tiene apuntado. Yo pensaba que no, pero... Digo, no tendrá apuntado como en el Doom original. Sí, sí, sí tiene, sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Se puede recargar con algún botón? Creo que no. Pega un tiro al cristal, ¿la ves? Espérate porque... ¿Y aquí qué? No se puede acceder aquí a esto. Tiene que haber alguna forma. Tiene que haber algún secreto por aquí. Bueno, voy a seguir. ¿Qué tal, revólver? Un fragmento de mineral. Falta que se pueda encaramar en las... En las cornisas, sería ya la hostia. Ya hemos encontrado como se hace de aquí. No, vay, armada. ¡Suscríbete al canal! la sangre dio pasada y brutos a fuego dio te caigues madre ¡Suscríbete al canal! ¡Hombre, la llave roja! ¡La famosa llave roja! ¡Uh, me suenan a mí estas cosas! ¡Ah, pues sí que saltas, tío! ¡Sí que saltas! Tienes que darle doble salto O sea, es saltar Y de nuevo en la cornisa le vuelves a dar Está bien, está bien Yo pensaba que nos subíamos a la cornisa, pero sí Un poco lejos Ahí ¿Esto qué es? Ya como mola, tío El huevo Qué guapo está, tío Todo eso lo tendremos a hacer Tenemos que abrir Aquí no tendremos que activarlo por aquí No tendremos que subir ¡Ay, qué guapo! No tendremos que subir Y de nuevo en la cornisa le vuelves a dar ¡Aón, la llave roja! ¡No tendremos que subir Y de nuevo en la Jerusalén ¡Aón, la llave roja! ¡Aón, la llave roja! ¡Aón, la llave roja! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! Tiene que haber forma de abrir esto Esto es un sorpresón, ¿eh? No me lo esperaba tan bueno Mira que tenía buena pinta, pero joder Y dicen, ah, es un... Es un Doom Sí, sí, pero es que es un Doom total, o sea Pero un Doom que se deja de zalantajas, ¿eh? Venga, o sea, es un Doom moderno Clásico, pero moderno, quiero decir Modernizado Yo creo que es aquí donde hemos bajado antes, sí Todavía no hemos activado lo que tenemos que activar Es que además puedes correr y todo, ¿eh? Más Puedes correr más ¿Vale? Le das al botón de correr y todavía corre más ¿Qué pasa con la munición esta? ¿Qué dices, tío? ¡Ah, vale! ¡Ostras! Ahora disparas con los otros Cada gatillo un... ¿Dónde están? Los estoy oyendo, pero no los veo ¡Qué chaval! ¡Qué chaval! ¡Qué chaval, tío! ¡Qué chaval! ¡Qué gore, tío! Ahí estamos Yo lo precomo para no fallar Con lo lejos que está No, pues nos tocará Nos tocará Ahí había algo Antes de que callara el tiempo Eso ya Ya escribí Dios ¡Qué chaval, tío! 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 ¡Suscríbete! 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 Qué guapo está el jodido Le puedes poner todavía más Pichelado, más vintage Los gráficos, que yo se los he Los he limpiado, le he puesto resolución nativa ¡Vamos! 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 por eso ya iba a ser el demasiado vintage lo del yuk nuke Tú imagínate Que haces un juegazo como este Y te lo jodes por Por meter el detalle ese Tal vez de que empiecen a ¿Sabes? Que ya sabéis cómo está el tema ahora ¡Suscríbete! 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 No, pues esto es para bajarlo, eh A ver si es que solamente subíamos hasta aquí Para... Para pillar eso Ya está, eh ¡Nos vemos! ¡Es Breakance! No tenemos munición de esto No, no Que se me escapa No, no, no No, no, no No, no 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 Ya tengo la llave roja Oh, se ha desplegado ante mi el puente No 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 Tiene un ligero autopuntado Un poquito más que ligero Pero a mí no me desagrada, ya sabéis Los puristas se lo podrán quitar Uy, se va a guardar de piña Cómo se va explotando El Pillars of Eternity 2 No, no lo veo No sé, sí, sí, creo que lo llevo a jugar Asesinato al 98%, ¿me he dejado uno? ¿En serio me he dejado uno por ahí? Este es el que me parece que podemos jugar mapas hechos por la peña Que los puedes crear y todo ¿Pero qué dices, tío? Cada nodo de esos es un mapa ¿O qué pasa? ¿Sacros es de 7? Ya va, vamos a darle Hostia, no lo he... Es que seguramente... Seguramente no hice vídeo, ¿eh? Del Pillars of Eternity 2 Son... Son juegos muy largos, ¿eh? De empezar a jugar Además, luego... Tiene cooperativo, ¿eh? Online Si os gusta el rol Pero el rol, rol En plan... No tengo llave Puedo destrozar la puerta Si tengo suficientes puntos de, ¿sabes? De fuerza O busco la manera, ¿no? De... Si tengo ganzúa Lo abro O hablo con alguien Para convencerme que me la abra En plan de eso, ¿sabes? Que cada personaje Tienes que yo haciendo el tema Como puedas Joder, qué guapo, tío Mira los cacodemonios Mira que nos quita una pata Hostia, que se vuelve... Se pone rabioso De buena vista Cuando mueren, tío Buenísimo Si antes han muerto un tiro Un tiro cargado Esto de recuperar vida No, no es diablo Olvídate de diablo Es de rol De los que vas a tener que tirarte hablando Mucho Pero mucho, ¿eh? Toma, logro Mata 100 enemigos Bien Unas parrafadas Que... Que acojonan Ya te lo digo Y además Es casi imprescindible, ¿eh? Porque vas a responder también mucho Que regala este Pavo primero Ando por saco Por los disparos Déjate aquí Y aquí dispara Te has visto, ¿eh? Toma, tomo 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 Que poco me gusta Que poca confianza me inspira Pillar eso Pero poquísima En plan, no sé si voy a llegar Pero seguramente no me recupere También aquí por donde me he tirado por esto Tampoco me inspira demasiado Pero bueno, aquí sí podemos recuperar y salir Aunque esto, no sé si son mapas Que crea o genera la peña O ya los han puesto Han hecho una selección de los mapas que funcionan Por la comunidad Ahora, de momento No se ha ido por aquí Estoy buscando a ver dónde está Sé que por ahí se puede ir O debería poder irse Pero Y aquí también, ¿no? Ahí está No, no te caigas No, no te caigas No, no te caigas No No mal C crawla No, no ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias, Adidas! ¡Muchas gracias, Adidas! ¡Ay, Tidema! ¡Muchas gracias! Pues nada, la llave amarilla, nos hace falta ¡Muchas gracias! Ya como te avisan dónde tienes que tirar, ¿sabes? Con un enemigo nuevo Pues sí que hubiera llegado, ¿eh? Al otro sitio A por el corazón este Sí, pero claro, a ver luego dónde terminas Después de ese bote Y aquí también se puede acceder de alguna forma, no sé si... Ahí estamos Secreto descubierto ¡Moder! ¡¡Madre mía! mirá 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 como sube ¡Dónde! ¡Dónde! Mucha llave amarilla por aquí ¿Qué hace falta? ¿Qué tal One Shot? Eh, este enemigo es nuevo, son suicidas, a ver, se lo explotan solos Muchas gracias, hilero Aquí hay un secreto Tiro ¿Cómo se hace de ahí? Escuchas, a ver Por aquí, por arriba Puede que saliendo de aquí, entrando por detrás Un asistido, a ver ¿Qué es el 30? Chau Subtเพícate Un saludo Extra ¡Suscríbete! 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 No veas La cosa hay un poco farruca Vale Mi llama amarilla ¿dónde está? y al final no he encontrado la manera de entrar ahí que pasa aquí ahí está la llave amarilla hostia lo caí por aquí atrás a 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 Ahí ya, por ejemplo, tengo una puerta a la izquierda Vaya tiro, vaya tiro Mira que tiene auto apuntado Vaya tiro, vaya tiro No me dejo nada por aquí Si, aquí estás Para acá Aquí Y dónde estaba el corazón Y ahí tenemos escudo O armadura O armadura Hostia, ha llegado allí un tren, ¿no? Aunque nos tenemos que marchar, por lo que veo Arma nueva o no La duda es No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡SALAMIER!